Los males que está pasando Chile en este momento cuando hablamos que el gobierno está preocupado que el gobierno está preocupado, que se están armando grupos de extrema derecha, de extrema izquierda los culpables son estos caballeros, el gobierno español que ha producido este secuestro ilegal al general Pinochet un año, un año que toda, toda la... ¿Hasta cuándo peleamos nosotras las mujeres en la calle? ¡Agan patria! ¡Agan patria! ¡Ele! ¡Eso! Un año más, que se va Un año más, cuánto se han ido Un año más, que más da Tantos se han ido Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tiene Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, que más da Tantos se han ido Un año más, que más da Tantos se han ido Otra Tantos se han ido Un año más, que más da Tantos se han ido